Hola que tal amigos, pues bienvenidos una vez más a mi canal La verdad es que el día de hoy el tema está super interesante Para todas aquellas personas que les gusta lo paranormal O lo extra normal El día de hoy les vengo a traer un tema super importante Y bueno, pues lleno de información Como ya lo vieron en el título, pues el día de hoy vamos a estar tratando el tema del foco tonal Y bueno, para aquellas personas que no ubiquen o no sepan que es el foco tonal Les vamos a dar una breve información El foco tonal, pues viene siendo un centro de energía cósmica O de igual manera puede ser de reverberación ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un punto energético en el cual mediante la energía Pueden crear lazos para que te puedas curar Puedas pedir para tener una mejor vida, una mejor plusvalía O de igual manera sanar alguna dolencia O pedir simplemente a un ser superior que te pueda conceder diferentes Pues ahora sí que deseos o metas o proyectos que se puedan realizar Hay mucha gente que ha ido a estos centros energéticos Y bueno, tienen algunas veces enfermedades terminales como cáncer O de igual manera les pudieron haber dicho que ya no iban a caminar en su vida O sea, suceden cosas la verdad que muy increíbles en este lugar ¿Cuántos foco tonal hay en el mundo? Bueno, hay seis, seis en el mundo Y somos privilegiados porque en México existe uno que está totalmente reconocido Han ido personas como Jaime Mautlan y de igual manera National Geographic A poder investigar este lugar En otros lugares en el mundo, pues por supuesto está China Está Inglaterra, está Alemania, Francia y España Obviamente por México, pues son seis lugares en el mundo ¿En dónde está ubicado el foco tonal en México? Bueno, pues está ubicado en el municipio de Poncitlán A unos cuantos minutos de Ocotlán, Jalisco Que es la tercera zona metropolitana del estado de Jalisco Así es, ahí puedes encontrar el famoso castillo de Saint Germain Que está ubicado en una de las carreteras laterales del poblado de Cuitseo Delegación del municipio de Poncitlán ¿Cuánto es el costo? Bueno, el costo de entrada son 30 pesos por persona La verdad es que es un lugar increíble con vista al lago de Chapala Te vas a encontrar un castillo de diferentes colores Este castillo fue creado mucho antes de darse a conocer Que en el lugar había un punto energético Este castillo fue creado como una vivienda De hecho es una vivienda, vive gente ahí mismo Pero el dato curioso de cómo fue que descubrieron este punto Bueno, pues no me lo van a creer Pero de repente llegó una persona Es como si llegara una persona a tocar tu puerta Y te diga, ¿sabes qué? En mis sueños astrales vi que en el corral de tu casa Hay un lugar donde bajan y suben ángeles Así como lo escuchas Una persona que en sus sueños vio ese castillo Se la pasó buscando ese lugar energético Hasta que dio con el lugar O sea, obviamente estamos hablando de tiempos Que ni siquiera había internet O mucho menos Google Maps Como para decir, ah, bueno Está este castillo en esta imagen Voy a hacer un invento guajiro Para que lo puedan encontrar No, o sea, es algo increíble Porque de la nada llegó esta persona La verdad ahorita no tengo el nombre concreto Pero de igual manera Si lo pueden llegar a visitar el lugar Ahí les dan la historia completa De cómo fue que se descubrió este lugar Entonces, vamos a estar desanexando Unas fotografías aquí al lado de mi pantalla Para que ustedes se den cuenta De qué es lo que les estoy hablando La verdad es que es un lugar Que está al aire libre Está conformado por una estructura triangular Y en la parte de adentro es un círculo En el cual, en medio del círculo Hay un cuadrado Donde tú tienes que estar posando dentro del cuadro Te piden que pases a decir tu nombre Y es una experiencia totalmente única y inigualable Porque al momento de hablar En ese punto exacto al aire libre Creas un eco Tanto que, por ejemplo, no puedes hablar tan fuerte Porque te puede romper tus propios tímpanos Entonces dices, ¿cómo es posible que haya un eco Al aire libre? Pero es en serio Sientes que estás dentro de un cilindro O estás en un cuadro, en un cuarto Pero, o sea, estás al aire libre O sea, no lo puedes creer Y ese campo es Lo que hace que sea ese eco Es porque estás dentro de un cilindro de energía Y esa energía nos comentan Que es energía que viene del centro del universo Al centro de la tierra Y es de los seis puntos en el mundo Donde tiene esa puerta Entonces muchas personas dicen Que esos lugares Pues pueden ser portales A un universo paralelo O de igual manera puede ser Una entrada a otro universo O a otra dimensión Porque cuando tú vas al foco tonal Por ejemplo Te piden que todos se reúnan Allá al centro Y que cierren los ojos Y de igual manera Hay gente que ha tenido la oportunidad De ver ángeles De ver otros seres de luz De otras dimensiones Te los describen Y te dicen Pues cuál es el significado Porque muchas veces Los ves con un color O ves a una persona O muchas veces Simplemente vas a un eco O sea, ves un eco Solamente loco Y tiene un significado Entonces hay bastante gente Que ha ido a este lugar A sanar A curarse Les piden que por ejemplo Si tienes alguna dolencia En una parte de tu cuerpo Te bañes con esa energía Para que puedas estar sanando De igual manera Anteriormente Podías ir tú ahí mismo Y poder llevar tu envase de agua Tu termo Tu vaso Y poder tomar agua Hay agua debajo de este lugar La cual Pues muchas personas Lo toman como Pues ahora sí Que depende de su creencia Pero que les puede servir Para de igual manera Sanar Que tiene una energía Muy importante Y única De igual manera Hay diferentes minerales Que se han encontrado Abajo del foco tonal Y déjenme decirles Que para la gente Que a lo mejor Les gusta un poco Lo paranormal Lo extranormal Ahí ha habido Bastantes avistamientos OVNIs Entonces también Dicen Que también puede ser Una puerta A estos seres De otro universo Porque en esta ciudad Y de igual manera En este municipio De Cuitseo Hay un cerro Que se llama El Cerro del Chiquihuitillo El cual En la parte de atrás Del cerro Hay una laguna La cual muchas personas Han visto OVNIs De igual manera Voy a ver si puedo Conseguir La fotografía Mejor tomada En el mundo De un objeto Volador No identificado Que fue precisamente En este cerro Por un ciudadano De la ciudad De Ocotlán Jalisco Que aún vive Y de igual manera Hay videos en Youtube Que ustedes Los pueden encontrar Del relato De cómo fue Que tuvo el avistamiento Con este objeto Volador No identificado Estoy hablando De una cámara Este De muchos años En el cual Todavía no existía El Photoshop Y este El señor Quedó todo Marcado De su De su Este De su piel Les voy a poner aquí El nombre De la enfermedad Para no decirlo mal Este Y bueno En ese momento Lo acompañaba Su mascota Un perro El cual El si falleció Y bueno Pues esa es Otra historia Pero de igual manera En este lugar El foco tonal Ha habido fotografías En las cuales Pueden tomarlas De noche Y puede verse Muy claramente Los seres de luz Que acompañan Este sitio Y de igual manera En un costado Del foco tonal Donde está El punto energético Se encuentran Las casas De los duendes Que habitan Ese lugar Yo la primera vez Que fui Porque pues yo soy Nacido en Ocotlán Jalisco Y la verdad Es que Muy frecuentemente Teníamos la posibilidad De ir a visitar El lugar Yo no lo creía Y parecía increíble Porque por ejemplo La gente Les puede dejar dulces Les deja dinero Les deja juguetes Pero lo padre Y lo increíble Que a mi me pasó Es que por ejemplo Veíamos los dulces Que por ejemplo Conservaban todavía Su envoltura original Ya ven que por ejemplo Los dulces de caramelo Las partes de los lados Pues tienen el enrollado Común Pero lo curioso Es que por ejemplo Los dulces Estaban totalmente Sin consumir O más bien Desaparecieron dulce Y la envoltura Estaba totalmente Sola Porque ya no había Ningún dulce También pasó Con las paletas Que están totalmente Selladas Pegadas con el palito Y pero pues No hay caramelo Entonces es una De las cosas Raras y extrañas A ver si puedo Subirles un video No creo Porque me baja La calidad De este video Si subo Los demás Pero por ejemplo Me ha tocado Que grabar En los lugares En cámara lenta Y me ha tocado Ver avistamientos De cositas Nada O sea Sombras Que pasan A una velocidad Increíble Pero en cámara lenta Entonces por ejemplo Tú puedes comparar La cámara lenta De tu celular Y te das cuenta Que por ejemplo Cuando grabas En cámara lenta Ni siquiera se ve La sombra De los árboles Vamos a ver Como de la parte Derecha Superior Cae ese punto Lo bien Ahí va Más rápido Bueno Para las personas Que no pueden Lograr Verlo En simple video Aquí les dejo Una fotografía Donde ahí Está el punto Señalado Y donde Es por donde Tiende a bajar La verdad Es que A esa velocidad Si se pueden ver Si se pueden fijar En el video Normal y común No se Alcanza A ver El movimiento De las sombras De los árboles Entonces es lo que Les mencionaba Cuando están los árboles Con aire En el piso No se pueden observar Las sombras Por la misma velocidad En la cual Estás grabando Entonces imagínate La velocidad Que tuvo que recorrer Ese ser De un lugar a otro Vamos a ver De nuevo el video Ahora vamos a hacerlo Con un mayor zoom Ustedes saquen Sus propias conclusiones Pero la verdad Es que cuando yo Lo grabé A simple vista No se puede percatar Este ser Hasta que lo hice En cámara lenta Tuve la oportunidad De revisar Cuadro por cuadro Y esta fue la sorpresa Que yo descubrí Moverse a una velocidad Increíble Y que tú En cámara lenta Lo pudieras captar En una velocidad Sumamente rápida Pero Este Teniendo la oportunidad De visualizarlo Obviamente A simple velocidad Como no se puede ver Es una de las anécdotas Que yo he podido tener Al poder visitar Este lugar He tenido la oportunidad De llevar diferentes amigos Que no son de la región A que conozcan el lugar Por ejemplo Pues mis amigos Aquí en Puerto Vallarta Hemos tenido La posibilidad de ir La verdad Es que llegan Muy escépticos No creen Y ya cuando viven La experiencia La verdad Quieren volver a regresar Porque Es algo muy especial Muy espiritual A lo mejor Tú no crees En un ser superior A lo mejor No crees en iglesia Pero sí crees En un ser superior O no crees En un ser superior Pero crees En lo paranormal En lo extra normal En los aliens En los ángeles Aunque tú quieras La idea es que tú Creas en algo Y cuando veas Este lugar Le pidas De corazón Le pidas Con toda tu fe Y créeme Que todo esto Se te concede La verdad Es que ha habido Muchas anécdotas De personas Con enfermedades terminales Con personas Que ya no podían caminar Y ya pueden caminar Con personas Que la verdad Les diagnosticaron Tres meses de vida Seis meses de vida Y la verdad Es que tienen una vida Prolongada Y duradera Y muy felices Y muy sanos Entonces la verdad Es que yo Les sugiero Que vayan Que conozcan La verdad Conozcan la región De Ponziplán De Ocotlán Jalisco Donde la verdad Vas a encontrar Diversas historias Y una de las más Importantes Que es de la región Es la aparición Del Señor De la Misericordia En Ocotlán Jalisco Es la aparición De Jesucristo Que está avalado Por el Vaticano Pero esa es otra historia Y ese es otro video Que les vamos a tener Más adelante Si tienen alguna duda En cuestión del foco tonal Escríbanme Y con todo gusto Y con todo gusto Les voy a dar la información Que lo requieran Para que puedan Ir a visitar Este grandioso lugar Que créanme Va a ser una experiencia Totalmente única Inigualable El momento En que tú te pares En el cuadro Que está En medio De esa plataforma De energía Tu vida Va a cambiar Totalmente O sea Simplemente Al momento De hablar Te vas a dar cuenta Que estás En otra dimensión Aún Con los pies En la tierra Créeme Que tienes que ir Tienes que ir A la experiencia Y te vas a acordar De mi Y vas a decir Ay aquel cabrón De los videos Tenías razón Créanme Que es Es algo Muy Importante Es algo Muy verídico Y lo tienes Que vivir Mi nombre es Ángel Ramírez Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!